Remedios naturales y caseros para la bronquitis aguda. Bronquitis se define como una enfermedad respiratoria que causa la inflamación y la hinchazón de las membranas mucosas en los bronquios de los pulmones. La bronquitis puede ser causada en dos formas, a saber, agudas y crónicas. La bronquitis aguda suele durar de una a tres semanas. Por otro lado, la bronquitis crónica tiene una duración de tres meses a dos años y por lo general requiere tratamiento médico regular, ya que es un trastorno grave a largo plazo. Las causas de la bronquitis. Esta enfermedad respiratoria es causada principalmente por las bacterias o los virus que irritan los tubos bronquiales. Algunas otras causas de esta enfermedad son los siguientes. Alergia. Infecciones. Tos y el resfriado. Los cambios en la atmósfera. Defumar. Aire con polvo o la niebla. Contaminación. Los síntomas de la bronquitis. Los síntomas comunes experimentados por los adultos o los niños son dolor en el pecho o presión en el pecho, las complicaciones en la respiración, tos con moco, verdoso o amarillento, fiebre, dolor muscular, congestión nasal, y cansancio. Remedios caseros para la bronquitis. Remedios caseros para la bronquitis. El antiviral, así como las propiedades antibacterianas de la miel se consideran útiles para el tratamiento de la bronquitis. La miel ayuda a aliviar la garganta. Por otra parte, también construye fuerte sistema inmunológico. Puede utilizar la miel de diferentes maneras, tales como Añadir una cucharadita de miel en una taza regular de té. Añadir media cucharadita de miel con una pizca de pimienta negro, pasta de jengibre fresco, y 1 o 2 clavo en polvo. Consumir esta pasta para evitar la sensación de ardor. Para reducir la inflamación de garganta y congestión, añadir unas gotas de limón en agua caliente. Añadir una cucharadita de miel a la misma y beberla después de agitar bien. Cortar una cebolla en un plato o tazón y cubrirlo con miel. Deja toda la noche. Ahora, retire rodajas de cebolla y tomar una cucharadita de miel 4 veces al día para obtener alivio instantáneo. Aceite de orégano. Con el fin de disminuir el dolor y la tos profunda, el aceite de orégano se puede utilizar como un tratamiento natural. Una persona que sufre de bronquitis tiene que poner unas gotas de aceite de orégano bajo su lengua. Utilizar este remedio una vez al día para curar la tos severa o respirar incómodo. Agua salada. El agua salada tiene la capacidad de cortar a través de la mucosa que está causando irritación en las membranas bronquiales sensibles. También alivia la garganta irritada. Añadir un poco de sal en agua caliente y se remueve bien. Ahora, haga gárgaras con esta agua salada caliente 3-4 veces al día. Jengibre. El edificio inmune y propiedades antiinflamatorias de jengibre no sólo ayudan a tratar, sino también los bronquios inflamados y doloridos fríos. Preparar una mezcla añadiendo una cucharadita de pimienta, jengibre en polvo, y los clavos. Añadir una pequeña cantidad de esta mezcla en la leche o la miel y tienen que 3 veces al día para obtener alivio. Preparar un polvo de jengibre molido, clavo y canela. Añadir media cucharadita de esta mezcla en un vaso de agua caliente. Beba la mezcla después de agitar bien. Para obtener alivio, pruebe este remedio durante unos días. Para un alivio inmediato, también se puede preparar el té de hierbas. Para ello, es necesario agregar una cucharadita de pimienta negro y jengibre en polvo en una taza de agua hirviendo. Permitir que empape durante unos minutos. Después de algún tiempo, agregar la miel en ella y remover bien. Beber este té de hierbas dos veces al día. Zumo de naranja. La naranja es rica en vitamina C. Se sugiere consumir mucha vitamina C para construir el sistema inmunológico fuerte. Para tratar la bronquitis, los zumos de frutas son los mejores remedios caseros. El jugo de naranja no solo proporciona nutrientes y vitaminas, sino que también alivia la garganta inflamada. El zumo de naranja se puede utilizar también con las almendras para aliviar el dolor de garganta. Tritura bien media cucharadita de almendras frescas y añadirlo en el jugo de naranja. Beber esta por la noche. Cúrcuma. Bronquitis se define como una enfermedad respiratoria que causa la inflamación y la hinchazón de las membranas mucosas en los bronquios de los pulmones. La bronquitis puede ser causada en dos formas, a saber, agudas y crónicas. La bronquitis aguda suele durar de una a tres semanas. Por otro lado, la bronquitis crónica tiene una duración de tres meses a dos años y por lo general requiere tratamiento médico regular, ya que es un trastorno grave a largo plazo. Las causas de la bronquitis. Esta enfermedad respiratoria es causada principalmente por las bacterias o los virus que irritan los tubos bronquiales. Los síntomas comunes experimentados por los adultos o los niños son dolor en el pecho o presión en el pecho, las complicaciones en la respiración, tos con moco, verdoso o amarillento, fiebre, dolor muscular, congestión nasal, y cansancio. Ajo. El ajo es uno de los remedios caseros naturales para el tratamiento de la bronquitis aguda. Las propiedades antivirales y antibióticos de ajo cura la bronquitis con mucha facilidad. Es necesario tomar tres dientes de ajo fresco. Pelar y picar de manera adecuada. Añadir los trozos cortados en un vaso de leche. Hervir la leche por algún tiempo y beberlo caliente antes de irse a dormir. Aceite de eucalipto. El aceite de eucalipto es un tratamiento muy eficaz para la bronquitis. Utilizarlo en terapia de vapor para ablandar las mucosidades. Las propiedades antibacterianas del aceite de curar la sensación y la garganta inflamada quema. Añadir unas gotas de aceite de eucalipto en agua hirviendo. Luego, cubra su cabeza con una toalla y respirar el vapor. También puede utilizar el aceite de árbol de té o aceite de pino también, en lugar de aceite de eucalipto. Alternativamente, el aceite de eucalipto se puede aplicar en el pecho directamente. Esto ayudará a correcto funcionamiento del sistema respiratorio y también expulsar el exceso de mucosidad. Sal de Epsom. Para obtener alivio de los síntomas de la bronquitis, especialmente la bronquitis aguda, Epsom baño de sal es muy eficaz. Añadir 1 1 barra 2 kg de sal de Epsom en el agua de baño caliente. Sumergirse durante media hora en el agua justo antes de irse a la cama todas las noches, si usted está sufriendo de una bronquitis aguda. Si usted está experimentando la bronquitis crónica, hacerlo dos veces al día. Cebolla. Las propiedades antibacterianas y antivirales de la cebolla calmar la inflamación y el dolor de garganta. La persona que sufre de bronquitis simplemente tiene que la ingesta de una cucharadita de jugo de cebolla cruda en ayunas todas las mañanas. También puede hacer que la cebolla cruda en ensalada o utilizar la cebolla durante la cocción. Semillas de sésamo. Las semillas de sésamo poseen propiedades medicinales que tratan efectivamente la bronquitis. Alivia el dolor en el pecho. Para la curación de los síntomas de la bronquitis, mezcle una cucharadita de semillas de lino, semillas de sésamo y miel. Añadir una pequeña cantidad de sal común. Combine esta mezcla adecuadamente y consumir diariamente antes de dormir. Las semillas de sésamo también se pueden utilizar con agua corriente. Mezcle media cucharadita de polvo de semillas de sésamo seco en dos cucharadas de agua y consumir diariamente. Limón. Dado que el limón es rico en propiedades de cítricos, que ayuda a uno a deshacernos de la bronquitis. Hervir una taza de agua y rallar una cucharadita de cáscara de limón en ella. Empinada durante unos minutos. También se puede hervir una rodaja de limón. Colar el agua en un vaso y beberlo. Para tratar el dolor de garganta, añadir una cucharadita de jugo de limón en una taza de agua tibia. Revuelva bien y hacer gárgaras con él. Agua. Es muy necesario para mantener su cuerpo hidratado cuando usted sufre de bronquitis. Se recomienda tener al menos 10 vasos de agua al día. También puede hacer que los jugos de frutas y verduras. Alternativamente, añadir una pequeña cantidad de miel y unas gotas de limón en un vaso de agua. Se agita bien la mezcla y beberla por la mañana temprano. Ponche caliente. Uno de los remedios naturales para deshacerse de la bronquitis es ponche caliente. Para preparar ponche caliente, hervir un poco de agua. Coloque una bolsa de té en ella. Deje reposar durante 5-10 minutos. Añadir una pizca de canela en polvo, miel y alcohol a la misma. Se agita bien la mezcla y beber para calmar la garganta ardiente. Mostaza. Hay varias especias que ayudan a la bronquitis cura. Añadir la mostaza seca y harina en una proporción de 1-4. Agitar bien la adición de agua suficiente para hacer una pasta líquida. Aplicar un poco de aceite de oliva en el pecho. Ahora, se extendió la mezcla de mostaza en una muselina o un paño limpio. Aplicar en el pecho. Asegúrese de que la pasta no es demasiado caliente, de lo contrario, puede quemar la piel. Coloque hasta que se enfría. Mantener un control, si el yeso causa malestar. Espinaca. La espinaca es también uno de los remedios efectivos para esta dolencia. Añadir una pequeña cantidad de espinacas, frescas, en un vaso de agua. Añadir 1-2 cucharada de miel a la misma y beberla. La hoja de laurel. Hoja de laurel es uno de los remedios herbales más simples para la bronquitis. Se puede tomar como té. Para preparar el té, calentar una taza de agua hasta que empiece a hervir. Tome una hoja de laurel fresco y ponerlo en agua hirviendo. Deje reposar durante unos minutos. Otra opción es remojar las hojas de laurel en agua caliente. Aplicarlo como cataplasma sobre el pecho. Cubrir el pecho con una toalla. Recalentar que cada vez que se enfría. Tomillo. Para deshacerse de la mucosidad y fortalecer los pulmones, el tomillo es una de las mejores hierbas con propiedades antibacterianas. Se puede utilizar como condimento. También puede preparar el té mediante la adición de tomillo media cucharadita en una taza de agua hirviendo. Empinada durante 5 minutos. Añadir un poco de miel a la misma para endulzar. El aceite de tomillo también puede ser muy eficaz, si se utiliza en forma diluida. Se diluye mediante la adición de aceite de oliva. La proporción de aceite de aceite de oliva y tomillo debe ser 2, 1. Frote la mezcla en el pecho para tratar la congestión. Sabroso. Saborí es una hierba picante que se utiliza para deshacerse de la mucosidad. Obtener una taza de agua hervida. Añadir media cucharadita de ajedrea a ella. Beber todos los días para curar la bronquitis. Santa albahaca. Masticar hojas de albahaca santa para mantener a raya la infección pulmonar. Adatoda básica, malabarnut. Masticar las hojas de esta planta. Para obtener los mejores resultados de las mastican junto con las hojas de albahaca santa. También se puede mezclar el extracto líquido de la planta con un poco de miel y cuentan con dos cucharaditas de la misma sobre la base diaria. Regaliz. Té de regaliz es un remedio terapéutico para la garganta inflamada. Añadir raíces de regaliz en el agua hirviendo. Empinada durante unos minutos. Beber uno o dos tazas al día. Sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antivirales reducen la hinchazón como resultado debido a la bronquitis. Aceites esenciales. Varios aceites esenciales como el árbol de té, lavanda, anís, romero, menta, ciprés y aceites de eucalipto son remedio casero para la bronquitis maravillosa. Tome uno cucharadita de aceite portador, jojoba, almendra, etc. Y añadir dos tres gotas de aceite esencial de anís a ella. Masaje a su garganta y el pecho con este aceite y poner una toalla caliente sobre la zona afectada. Arrupecho a base de hierba se puede preparar también mediante la mezcla de diez gotas de cada uno de aceite de romero, tomillo, menta y aceite de eucalipto. Añadir 1 barra 4 de taza de aceite de oliva a la misma. Masajear suavemente en el pecho y la garganta. Gordolobo. Gordolobo seca empinada hojas en agua caliente durante 10-15 minutos. Agregar la miel como edulcorante. Beba por lo menos una taza diaria. Alternativamente, hervir las hojas de gordolobo frescas en agua durante 5-8 minutos. Inhalar el vapor con el fin de deshacerse de la congestión causada debido a la bronquitis. Plátano. Empinada plátano fresco o hojas en agua caliente durante algún tiempo. Colar y beber. Usted puede respirar el vapor en un par de minutos.